La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol. La voz al sol, la voz al sol. La voz al sol. La voz al sol. La voz al sol, la voz al sol. 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!